Figúrate el que pierdes la cabeza Sals a la calle sin embargo el mundo sigue bajo el sol Todo bajo el sol debajo del sol Figúrate el que no eres más un hombre Sals a la calle sin embargo el cual es como un coche Que es como un coche, no sé como un coche En la plaza todo te parece igual Ya me eres hombre pero lloras Si vas a perder tu amor Alguien te ha dicho ya Aunque no eres real Vas a perder tu amor Figúrate el que pierdes la cabeza Y aunque no lo creas Se te va la voz Conoces cuerpo y piel Nada te queda ya Solo la realidad Realidad de caminar igual Ya no eres hombre pero llorarás Si vas a perder tu amor Alguien te ha dicho ya Alguien no eres real Vas a perder tu amor ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!